¡Suscríbete al canal! ¡Hola a todos! ¡Soy Puff y Midi! Estamos en la parte... Ya no sé... Parte 22... Creo que es de los Sims 3... Lo primero... Estoy aquí porque voy a contaros los cambios que ha habido... Porque jugué unos dos días más o menos... Entonces... Algunas personas ya son ancianas... Como podéis estar viendo ahora mismo ahí... Son Olivia y Jacinto... O sea, su novio, su marido... Ahora... Os voy a decir por qué las he hecho ancianas... Bueno, ya quería... Creo que ya era hora para que pasaran a otra etapa de la vida... Por lo menos Olivia... Y bueno, pues ser para que así... Que estuviera con Olivia... Pero también más o menos le tocaba pronto ya... Eh... Y bueno... Y os estaréis preguntando... Pero Olivia... No, Olivia no ha acabado su deseo de toda la vida... No sé qué... Eh... Sí, sí, acabó... Acabó hace... Ayer... Creo que fue... Haciendo deporte... Pues lo conseguimos y... Fue... Pero va a seguir dando estaciones creo yo... Eh... Daremos unas cuantas más... Ya está Grubata Maestra... Nivel 10... Y a cumplir su deseo de toda la vida... Ya puede morir en paz... Aún no vas a morir... Tranquilo... Eh... Pero lo que sí quiero... Es preparar más o menos... Y ahora voy a explicar más cosas que hay... Ahí... Eh... Quiero poner aquí... No sé... Una especie de... Eh... No sé... Una especie de... Bueno, da igual... Ahí lo dejo... Voy a poner una flor... Y ya está... Bueno, Olivia tendrá lo mejor aquí... Ponemos otra Olivia... Olivia no tiene... Pues entonces... Él sí, sí... Pues sabe... Es la flor... Eh... Ahí están perfectas... Eh... Y tú... Tú... Vale... Bueno... Otra cosa que ha pasado... Que... Ella... No sé por qué tiene un bronceado... Muy bien... Ideal... Pero bueno... El caso es que está embarazada de nuevo... Enseguida se va a quedar embarazada... O sea... Que va a quedar embarazada... Que va a quedar embarazada... Ayer... Entonces... Pues hoy ya... Reservaré el icono este aquí... Y bueno... Pues aquí está bronceada... La verdad... Se ve muy rara... Eh... Pero bueno... Ya se le quitará... Mmm... Demetria... McMurphy... Pues... Ahí sigue... Eh... Supongo que le podríamos enseñar a hacer algo... Eh... Pero no sé... Ahí está con los juguetes... Antes le he echado una foto... Jeje... Pero... Bueno... Y... Al Karl... Pues Karl... Aquí está... Tampoco... Es que... Tenga muchas cosas que hacer el hombre... Pero bueno... Él aquí está... Jeje... Y aquí está Demi... Que ahora está embarazada... Nivel 7... Y por cierto... De los otros... No sé nada... O sea... De los otros niñas... Porque aquí están... Sí... Y... Y tal... No... No se han contado novia... Ni nada... Jeje... Bueno... Pues... Este es tu traje... Que te vas a poner para pijama... Ok... Sí... Pero bueno... A ver... Demi tiene un permiso de maternidad... Y no tiene que ir a trabajar... En los próximos 4 días... A ver... Que te han puesto de... Eh... Bueno... Jeje... Aceptable... Estamos en verano... Te la voy a aceptar... Mmm... Pero lo que sí me gustaría hacer... Es... Pues cantar las canciones... O algo de eso... O algo de eso... Repetar canción... Para ambos... Y luego... Una romántica... Acá... Demi ya se ha hecho... Esta ya un poco viejecita... Pero bueno... Ahí está... Aún... Ahora está viviendo una tropa bonita... Supongo... De su vida... Ya no está... Ya no tiene una crisis... De esa grama de Breath... Entonces pues... Es una etapa tan mala... Tampoco... Me parece pánico... La... Es adulta en pánico... No... No... Eh... Bastante bonito... Y ahora que... Va... Eh... Tiene... A su hija... Va a tener otro bebé... No sé lo que será... Pero... Ah... Podríamos ir a ver eso... Eh... No... No cantes eso... Vamos a ir al hospital... Venga... Quiero... Que llevas ese pelo... Ah... Y vas a... Aquí no es... Y vas a... Cantarle con eso... A votar, ¿no? A realizarse una ecografía... Vale... Eh... Y tú... Pues... Aquí has realizado una fiesta... Hace una fiesta en la piscina... La... Supongo que la... Hola... Hago pensado que es un fant... Eh... Que es el fantasma de Justin... Mmm... Vale... Yo no sé cómo he podido pensar eso... Eh... Pero bueno... Mmm... Venta... Usar esto... Y bueno... También quiero decir... Eh... Creo... No... 22... Perdón... Tampoco es que... Vaya a acabarse ya... A lo mejor le quedan unos 10 capitulos... Por ahí... No sé... El caso es que... Cuando Demi llegue al nivel 10... Probablemente voy a llegar cuando sea una anciana... Pero bueno... No sé... Eh... Porque ahora sí voy a tener al bebé... Tampoco... Tengo mucha prisa... Porque tampoco voy a meterse a acabar... Eh... La serie ya... Si no quiero... Pues más... O sea... Unos cuantos episodios más... Entonces... Mientras que... Que tiene al bebé... Y todo eso... Pues vamos a perder unos cuantos episodios... No voy a poder actuar por propinas... Ni nada por el estilo... Entonces... Mmm... Van a ser unos días que vamos a perder... De ella que... Haga... Estas cosas... Mmm... Ah... Y los gatos... Los gatos... Pues... Necesidad... Eh... Estar rascando esto... Bueno... Rascarlo... Eh... Y tú... Uy... La piscina me da miedo ya... Eh... Usa esto... Y luego comes sobras de tortitas... Eh... Tú ya lo has hecho... Y estás ahora aquí descansando... ¿Qué haces tú? Mira... Si es que estos sim... Están... Jacinto... La saca... O sea... Sim... Jacinto... La saca... Vale... Eh... Vamos a ver... Esto... Roca espacial pequeña... Analizar roca espacial pequeña... No sé lo que hará... Pero bueno... Vamos a analizarla... Lo he analizado... Eh... Vitracia rara... Bueno... Pues ahí se va a quedar... Aquí al lado del que la encontró... Que fue ya... Creo... Eh... El estejajeto... Oh... Viene una niña... Bueno... Ya esperaba un niño... Pero... No sé... Una niña tampoco... Eh... No voy a limpiar esto... Tu deberías... Tenerte aquí... A ducharte... Y luego... A comer... Sobras de tortitas... Tu... Tu si que podrías... Eh... Vale... ¿Qué haces aquí? Mmm... Esto... Si te lo quito todo... No se puede pasar... A ver... Yo no sé... ¿Cuál es el problema? Si... Y otro problema es esto... Que está efectuoso esto... Pero bueno... A ver... Limpia eso... Eh... Y... Carl... ¿Qué vas a hacer? Eh... Podríamos... A ver... Cambiar el pañal sucio... Venga... Voy a cambiar el pañal sucio... Venga... Y le quedan 4 días para el cumpleaños... Y un simfest está comenzando... Cambiar el pañal sucio... Vamos a ir al simfest... Eh... Club privado de los sueños... Y eso está donde... Aquí no... Vamos a apretar... ¿Dónde está eso? Club privado de los sueños... Es... No... MNH... No... 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 Aquí... Vamos a visitar... Club privado de los sueños... Privado de los sueños... No lo he visto... Esto no lo he visto en mi vida... La verdad... Podríamos aprovechar... Ahora... Y visitar los sitios de... De aquí... De Starlight Short... Ya que no tenemos que... Que preocuparnos... Mientras que... Demi está... Porque... Bueno... Ya no voy a seguir... Como... La carrera de ma... De magia... Con... A Super Nace... Bueno... Eh... Oh... Aquí para un DJ... Vente aquí... A pinchar pista... Pinchar pista... Duster... Ya está aquí... En serio... Ahora... Que te pasa... Venga... Ahora si podrás ir ahí... Así puedes moverte... Si... Así te puedes mover... Entonces ahora... Ya que te puedes mover... Vente... Aquí... ¿Por qué no puedes? ¿Por qué no puedes? Cartman Murphy... Cartman... Murphy... Murphy... Se abraza... Bueno... Vente aquí... En serio... Este hombre... Ahí va... Eh... Objects... On... A ver... Ahí... Te quiero... A ver... Y ahora... A ver... Parece que esta noche... La fiesta está en otra parte... Ahora... Visítalo... Podrás... Ahora si... Parece que hoy... Eh... La noche... O sea... Que la fiesta está en un sitio... Esta noche... Bueno... Pero lo más han dicho que había un simfest... Entonces nosotros hemos venido por eso... No por otra cosa... Pero bueno... Eh... No hay simfest... Me apparently... De acuerdo... He Hari... De acuerdo... Aquí está... A ver... No sale nada de acá. Que bueno, pues aquí está. Y ahora si vente a pinchar pista. Duster. Parece que aquí ya ha terminado. Serán 125. Vale. La verdad que yo esto de DJ no. Volumen alto. Bueno, esto del DJ no lo entiendo mucho. Y vamos a ver a Serena. Aquí está aquí. Hola Serena. París se ha cazado un ejemplar de atrilla listada. Pues se encontrará en su inventario. Pues ya que estamos aburridos. Que no estéis haciendo nada vosotros aquí en la casa. Vamos a comprar algo de... De vaya fauna. Porque si. Vamos a quitar. A ver, esta situación va a pasar a ser. Lo que yo creo que sea. Eh, bueno. Vamos a poner esto aquí. Aunque no sé si ahora llamo. Eh, bueno. Aquí. Ahí, perfecto. Vamos a poner esto aquí. Aquí. Ahí, perfecto. Eh, vamos a poner... Habitación para los niños. Aquí. Tortugas, serpientes, roedores. Vamos a poner esto aquí mismo. Para entretenernos un rato. Supongo que vamos a poner aquí. Con roedores. Las cosas de los gatos. También. No es el mejor sitio para ponerlo. Porque... Mmm... Los gatos y... Ah, lentejas. Estas usando eso. Vale. Los comedores están ahí. Y además, esto no lo quiero poner. Quiero poner... ¿Dónde están? O bueno. Esto está aquí. Eh... Vatos. Aquí... Y otro. Mmm... También quiero poner una cosa de estas. Pero esta por fuera. Ahí, perfecto. Eso. Y otro. Aquí. Más pequeño. Bueno. Este se lo voy a poner dentro. Que tengan algo. Otra bien que hacer aquí. O sea que un día llueve. Eh... Y pues nada. Eso. Tanto del renta aquí. Ah, vámonos. Lo tienen que tener los gatos. Hoja de arce. Ardilla listada. Un periquito. Como de colores. A verla. Y esto que hace. Si limpiamos esto. Vámonos. Limpiar. Ah, bueno. Ah, bueno. Limpiar. Que hace eso. Vale. Vale. Pues. Que más. Vamos a ver. Era un pájaro. Vamos a comprar. Eh... Un esto para pájaros. Eh... Lagartos. No. Algo para pájaro. Esto. Vamos a mezclar también aquí en esta serie. Como veis. Un poquito. Pero un poquito. Nada más. No vaya fauna. Que lamentablemente. Es una selena. A lo mejor. Eh... No voy a poder. Hacer. Por el simple motivo. Decaparlos a Plains. Le da muchos errores. Entonces. Pues eso. Quiero ponerlo aquí. Ocupar. A ver. Esto. Vamos a ponerlo en un sitio. No. Bueno. Vamos a poner un pájaro grande. Esto. Venga. Es por tanto. Es no. Eh... ¿Qué pasa? ¿Y qué pasa a Demetria? Ah. Demetria. Me habéis puesto verde con el nombre. Eh... La verdad que se lo puse por... La madre entorqueta que se llama Demetria. Eje. O sea. Que no me vengáis a mi obra con... Con tosterías. Vale. pero...eh...dejala me meto aquí venga, id hasta aquí, otra vez venga, otra vez para acá y ya no se cual es el problema que tiene donde esta la puerta, es que no importa, osea el problema es ese si, si tienen puerta aquí osea, yo no se donde esta el problema veis, ya no quiero no, pasas ahora? no ah, a ver vamos a poner ventanas de estas y una puerta normal y corriente osea, la puerta también es normal debido a que a ver si así no me da el coño a ver, puertas voy a ponerle esta y ahora si osea, era la puerta lo que me ha causado tantos problemas en serio, como va a ser la puerta? y ahora, agarra y comienzo eh, dj, nos gustaría oir algo de fan, sería posible? a ver vale claro, dj venga pinchar pista, funk eh, y tu, donde estas? estas bañandote? no no te bañes, vete para casa Olivia la has pasado muy mal con las piscinas, osea que no quiero que te pase lo mismo, entonces vete de aquí eh, y tu tomate eso y tu puedes, antes no a ver, antes comer algo eso es lo primero pista aunque sea eh, despues usas eso y despues te vas a dormir ya esta eh, eso es lo que tienes que hacer porque si no te vas a poner esto mal otra vez y va a ser un pollo enorme uvta, si uvta, a ver, usa esto goto a ver esto, vamos a quitarlo ización, suscribe usas eso, lo los comedoras, podria ponerlos aqui ah, podria ponerlos aqui tambien está la verdad esto le voy a quitar porque no me da la pena Vale, aquí está la habitación de los gatos A ver, usase eso Luego comes el comedero Y luego pues Aquí también puedes dormir No, aquí solo Jogetear Y estas camas Eh, bueno, los gatos estos son muy problemáticos Eh, voy a poner esto aquí Y esto aquí Vale, perfecto, ahora sí Eh Y Lenteja está comiendo Saldará así, no, no vais a salir Saldará así Come más Que no vas a comer así Y luego voy a dormir Y tu gato luego también puedes ir a dormir Eh, Demi se va a levantar a las 5 Vale Que gracia esto de acostarse tan pronto Demi Por lo menos esto no tiene que margar ya Eh, perdón Eh, ya Pues ya os digo que ya más o menos ahora mismo estamos en un tiempo de relax Porque ya no tenemos que No tenemos tanto agobido de las carreras Porque uno Se ha ido El otro O sea, la otra Lo ha acabado ya Eh Y ahí ya Pues Tampoco pasa nada si tarda un poco más Pero bueno Aunque sea anciana Ahí está No, no creo que Yo creo que la hará antes de que llegue anciana Y ahí una puta Demetria Vale Cal, cal, cal ¿Qué te pasa? Estás ¿Pero hay alguien aquí bailando? O sea, no hay nadie Y tú estás aquí pinchando Eh, no Vete para casa Y tú Susurra al oído Que graciosos que sois Vosotros no Pero como ya estoy No ha habido nadie en tu vida Em Em Emítelo 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 Echaz Y tú Mientras limpia esto Si no Eh Pues Venga Vente ya para casa Que si no Eh Y te vienes a comer Unos cereales ¿De qué es este plato? Bueno Pues nada Y Demetria O sea Demetria tiene que usar el baño No sé si Esto lo va No, no creo que aprenda Tantas cosas Vamos a descuidar un poco Demetria Pero bueno Contra el tiempo que tenemos No, voy a comprarle Esto A ver Esto se lo voy a comprar Esto también Y también voy a comprarle Esto por supuesto Vale Y claro No, no me metes en alguna señalosa heroína Ah, ya tarde ¿No? Muy mal Muy mal Demetria muy mal Pero probablemente No sé Si queréis le cambio el nombre Si me decís que está feo Pero bueno Yo si queréis se lo cambio No se lo puse Porque fue el primero que pide Que se me vino a la cabeza Eh, no sé por qué Pero si queréis Yo se lo puedo cambiar No voy a hacer nada Eh Solo decídmelo en los comentarios Y yo se lo cambio Eh Vale Pues ahora Cambie el pañal sucio A la vivienda Entonces nosotros ¿Tú ya estás durmiendo? No ¿Tú ya estás durmiendo? Tú no cambies pañal sucio Si te tienes que hacer falta Que cambies Nada Ay Esto no Usa esto Luego Tú levántate ya Vamos a levántate Ahora Te apóntate de nuevo Come sobras A ver Quiero echarte una foto Con Demetria Porque sí Porque luego está bien Porque voy a tener Muchas fotos de esta serie Eh Y ya está Gracias Voy a Voy a preparar un álbum Con todas las fotos Con la lacuna Ya Venga Que si no Se va a poner Vale Y por aquí hay una zombie Y es Mónica Viquet Vale Y este Aquí desnudo Eh Vale Está desnudo Está desnudado Ah no Manca O lo que sea eso Porque ya no sé lo que es Y se suena las manos Es muy poco Es que los signos se suena las manos Pero Eh Yo sí No sé por qué he dicho Eso Pero Venga Nadie le ha metado a dormir Eh What Que he hecho aquí yo Fue creado Vale Le da a grabar un vídeo No sé por qué Aquí En los Sims Pero bueno Esto va a ser todo Por este episodio Os agradezco Por que lo hayas visto Y nos vemos En el próximo Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil